Hoy en su punto, se viste de gala, pues visitamos a una reconocida chen pastelera, Alejandra Cendra. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, mucho gusto, de verdad, de compartir contigo una receta y contarte un poquito de cómo empecé también. No, de todas maneras, es muy importante para todos los que estamos detrás de la pantalla conocer un poco de tu trayectoria, pero también que nos puedas ilustrar de todo tu conocimiento para todos los que disfrutan de la pastelería. Gracias. Mira, todo esto empezó como un negocio familiar. Actualmente tengo una tienda en San Borja, otra que va a abrir acá en Chacarilla, y fue un negocio familiar que empezamos poquito a poquito con recetas súper sencillas, pero con mucho cariño y con ingredientes de primera calidad. ¿Cómo es la pastelería de Alejandra? Mira, es pastelería muy de casa, de tradición, desde recetas desde la época, bueno, que mi abuelita me enseñó, hasta lo que es actual, pastelería también peruana, ya, pero con ingredientes bien, bien, bien de casa. Es importante la calidad de los productos sobre todo. Así es, la calidad de los productos, que sean recetas bien calibradas, por ejemplo, yo misma calibro las recetas para que sean en su punto de dulce, que no sean muy empalagosas, y eso también es el truquito del tema, ¿no? La estandarización, básico, entonces, para una receta. Porque justamente la pastelería es muy precisa, no es cierto, es una química, no es una ciencia exacta, siempre lo digo yo, la pastelería es una ciencia exacta. Perdón de la palabra. Entonces, vamos, ¿qué tenemos acá? El día de hoy te he traído unas coronitas de almendra. ¿Coronitas? Ya, es una masa sablé. Una sablé. La vamos a manguear, y con ella puedes hacer estrellitas o también coronitas, tipo larguito, y son las típicas galletas que se utilizan para que acompañen a un café. Mira. O la hora del té. Y esta técnica se podría compartir para que la hagan en casa tanto mamá y hijo. Sí, sí, por supuesto. Vamos a darles todos los pasitos y los tips para que lo puedan hacer en casa sin ningún problema. Y rinden un montón, además. Todos van a comer. Listo. Probamos máquinas, probamos todo. En primer lugar, vamos a colocar 180 gramos de mantequilla sin sal. Sin sal. Es mantequilla. No lo pueden hacer con margarita porque no les va a salir, ¿ya? Tiene que ser con mantequilla, mantequilla. ¿Listo? ¿Te ayudo? Gracias. Es mantequilla a temperatura pomada, muy importante. Si estaba en la refrigeradora, la sacan unos cinco minutitos antes o unos diez minutitos hasta que esté suavecita con una pomada para la cara. Importante. Voy a traer un trapito para poder limpiar. Exacto. Ya sé que siempre en la cocina vamos trabajando y vamos limpiando. De todas maneras. Y cuéntanos, cuéntanos un poco de tu experiencia con tu programa de televisión. Yo te veía mucho en Sale Caliente. Sí, hace muchos años en Sale Caliente duró buen tiempo. Ay, recuerdo lindo. Primero del equipo de producción, segundo de mi compañero de trabajo. Aprendimos muchísimo. Yo aprendí mucho en cuanto a recetas, en cuanto a grabar en exteriores. Se aprende mucho, se aprende mucho. De verdad. Hablando del equipo de producción, y Otto se se lo dejó inmediatamente. Sí. Sí, de verdad que muy buen equipo. El tiempo que duró fue muy lindo. Y después fue lo de Utilísima. Importante. Una línea de experiencia también en este canal argentino. Cuida en muchos los detalles, el paso a paso. La producción es de primera. Impecable en todos los detalles. Entonces eso es muy rico también, ¿no? Y con muchas reposteras también de otros países. Entonces era como que un mestizaje gastronómico muy interesante. Porque uno le dice de una manera las cosas, otro le dice de otra. Entonces es un tema de diccionario, pues loco, ¿no? Es un mundo de aprendizaje. Un mundo de aprendizaje. Mira, cuando ya está la mantequilla batidita, que esté un poco cremosa, vamos a agregarle el azúcar en polvo. ¿Cuánto de azúcar en polvo le vas a añadir? Aquí son 90 gramos. Anotamos 90 gramos de azúcar en polvo y palpable o azúcar flor. Azúcar flor, así también le llaman. Sí. Pero eso es lindo, ¿ah? Porque conoces diferentes formas también de decir las cosas, ¿no? Sí, por favor. Batimos bien hasta que el azúcar se disuelva por completo con la mantequilla. Y luego le vamos a agregar el huevo mezclado con la vainilla. Voy a parar un ratito. ¿Cuánto de vainilla tenemos un tazo? Es una cucharadita. ¿Una cucharadita? Sí. Un poquitito de vainilla nada más para que perfume. Tú sabes que la pastelería sin vainilla o menta no funciona. Muy bien. Siempre los tarotos presentes en una cocina, pues nos avisan que ya está el postre fuera de horno. Así es. Alejandra, ¿y aquí podemos de repente ponerle, no sé, de repente me gusta el limón, rallado de lima? Sí, exactamente. Sí. Puede ser algún licor que te guste. Un licor de naranja, un contró, por ejemplo, un gran barnier, por ejemplo. O también ralladura, como tú muy bien dices. Excelente. Adotemos. Adotemos. El huevo lo vamos a cascar en un recipiente aparte. ¿A ver acá? Ya, gracias. Y vamos a verterlo en la esencia de vainilla. De una vez. ¿Por qué lo mezclo? Para que se incorpore mejor el huevo con la vainilla y para romper esta liguita que tiene el huevo. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué nos puede pasar cuando gane esa preparación? Que se puede cortar y es lógico porque se va ingresando el líquido con la mantequilla, ¿no? ¿Cómo es la solución si se llega a cortar miles de personas que están pendientes de tu respuesta? La harina. Con la harina se acaba el problema, no te preocupes. Sí, mucha gente. Yo creo que hay que romper ese mito que dice, no, tienes mal ojo, no, es la técnica. Sí, ahora, eso sí es muy importante, la mano, ¿no? Tú puedes tener unos ingredientes, yo puedo tener los mismos, pero la mano y el cariño que tú le pongas cuando tú lo haces, esa emulsión hace que el producto salga diferente. Y que todo lo hagas, concorda con ti. Y vamos a parar un ratito porque no todo lo hace la batidora. ¿Y ahora los bordes? Sí. Ahí está. ¿Y mientras van invirtiendo los bordes, me cuentas que ya estás muy pronto nuevamente a esta Argentina para verlo del gourmet? Sí, muy pronto vamos a hacer lo del gourmet y lo de la otra tienda que también estoy ahora inaugurando, así que estoy como loca. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser la dirección para que te vayas a visitar? La tienda está en calle Punta Pejerrey, 134, o sea, la dirección no tiene nada que ver con mi tienda. Calle Punta Pejerrey, 134, Chacarilla, la cuadra 1 de Camino del Inca. Eso va a ser. Para que vayan. Tienen que ir de todas maneras. Nos prometen una visita para allá, queremos ir a conocer la pastelería. Sí, de todas maneras van a ir, los voy a invitar para que vayan. De verdad vamos a tener la mejor torta de chocolate, súper húmeda, esponjosa, con el fosch casero de olla. Fosch casero de olla, qué rico. ¿Sabes qué? Eso a mí me gusta mucho, hacer pastelería que sea de olla casera. Te voy un poquito más de tiempo, pero es... Vale la pena, vale la pena. Si conoces y sabes, te vas a dar cuenta, ¿no? No tiene público que valora eso, de todas maneras. Así es. Entonces, terminamos aquí de batir. Una vueltita más y le vamos a poner la harina. ¿La harina va de golpe o el tramo? La harina va a entrar de a pocos. 250 gramos de harina sin preparar. Adote, por favor, 250 de harina sin preparar. Tú sabes que me encanta decir las cantidades de los insumos mientras voy agregándolos porque también te va quedando y no te olvidas. Y muchas personas mayores o jóvenes también dicen, pucha, ¿qué dijo? A buscar el video por todos lados. A buscar el video y personas mayores no tienen acceso, pues. Escucha. Es importante. La receta es importante. Importante. Importantísimo. Así es. Muy bien. ¿Terminamos de echar? Ya. La harina se va a quedar. Esta sabía de poquía. Sí. Lo fácil, ¿eh? Lo fácil. Voy a poner esto por aquí. Sí, me saludo. Batimos. Solamente vamos a batir hasta que no veamos nada de harina, pero no vamos a sobrebatir para que no empiece a desarrollar el gluten de la harina. Ese pitch es importante. Listo. Paramos. No más. ¿Ya? Aquí sí. Una vuelta más. Se fregó el asunto. Ahí viene lo metido porque se encoge. Sí. Pues no pierde la forma. Así es. Perfecto. ¿Ya? Siempre es importante decir los secretitos de cada técnica que vayas a hacer o de cada paso para que no tengas ese inconveniente. En la manguita, ¿ya? Manguita de silicona puede ser la descartable. Lo que es importante en este caso vamos a utilizar la boquilla de estrella. ¿Ya? 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 Para empezar a formatear. Vamos a empezar a formatear. ¿Ya? Podemos hacer estrellitas. Es el piquito estrella, ¿no? Piquito estrella. Es muy importante que la mantequilla haya estado, ¿ves? A temperatura ambiente porque si hubiera estado muy dura hubiera tenido mucho problema para mangarla. Alejandra, ¿cuánto tiempo va al horno de las galletas? De 11 a 12 minutitos y la temperatura 350 grados Fahrenheit. Una vez que salen las galletas del horno esperamos que se enfríen para después bañarlas con chocolate. Una vez que las galletas ya estén sequitas vamos a decorarlas colocándolas dentro de una bolsa con su cinta. Alejandra, ¿el regalo perfecto? Sí, en su bolsita para que lo regales a quien tú quieras con mucho cariño y además que la presentación es muy importante. Y la primera vista impactante, bonita. Te van a encantar porque mira. A ver la textura, a ver, a ver. Uy, esto quiere decir que se van a acabar. De todas maneras. ¿Está crocante? Gracias. Es crocante, bien cocidito por dentro y sobre todo muy fina, muy rica. Como te digo, para la hora del té queda perfecto. Excelente. Voy a, mientras voy probando, dile a todo el Perú dónde te encuentras y cómo llega a la nueva tienda que aperturas. Sí, la nueva tienda de Alejandra Centra está en calle Punta, TG Rey, 134 Chacarilla, la cuadra 1 de Camino del Inca. Ola de San Borja que ya vamos a cumplir 15 años. 15 años. La Tartes Norte, 753. Usted no puede faltar, tiene que ir con la familia de todas maneras. Magnífica. Gracias. Muchísimas, deliciosas. Usted ya sabe que tiene una cita con nosotros todos los sábados de 4 a 5 de la tarde por Huila Televisión. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!